Música En su sobra permanecieron más de 200 pasajeros a bordo de la embarcación Hilario Sánchez que zarpó de Bluefields con rumbo a la isla de Cornayla. Un problema mecánico en la embarcación, propiedad de la empresa portuaria nacional, pudieron haber sido la causa de una tragedia en las aguas del Caribe. 197 pasajeros y 5 tripulantes a bordo de la embarcación vivieron un momento de terror cuando faltaban pocos minutos para arribar hacia el destino la isla de Cornayla. Un turista nacional quien iba a bordo relató el incidente y destacó el apoyo inmediato de la población de la isla quienes se desbordaron hacia el muelle y destinaron pangas rápidas de la fuerza naval y lanchas pesqueras para evitar una tragedia y auxiliar a los pasajeros. Al principio comenzamos a ver a los marineros, los ayudantes de él, que iban corriendo de arriba para abajo y salían con cosas en la mano, luego volvían, luego el capitán salía con herramientas, luego los marinos estaban todos mojados y luego de eso, cuando ya estaba afuera, a la parte de ahí de donde estaba el capitán, el maestro comenzó a decir que se estaba llenando la parte del frente del barco y que no le encontraban la tapa del hoyo, que algo había sido no sé qué y se llenó toda la parte del frente y luego se comenzó a llenar la bodega y luego se llenaba, el barco iba como con la punta hundida así todo el tiempo. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.